Profesor, hasta el Twitter tenemos que mencionar el día de hoy, porque esa también es una de las herramientas de comunicación que están siendo utilizadas y valoradas en todo este tema. Nosotros tuvimos una primera entrevista donde a grandes rasgos hablamos de la operación de guerra psicológica, con el tema de las elecciones presidenciales, de las elecciones últimas. Pero pasaron las elecciones, hubo el desconocimiento del resultado electoral y ahora estamos contemplando un discurso que pareciera que se entrampa consigo mismo, que se entrampa en sí mismo. Que un día dice que se reconoce la Constitución, otro día dice que la Constitución no le es suficiente, un día llama a la insurrección, otro día dice que es un discurso de paz. ¿Cómo evalúa usted el discurso que el liderazgo de la oposición, pero principalmente el excandidato Capriles, que es el que encarga en este momento a ese sector, le está manifestando, le está dando a los venezolanos? Fíjate que el presidente con precisión, con antelación, caracteriza un poco el manejo del tema generador fraude. Y ciertamente desde hace rato, quiero decir, de mucho antes, incluso quizás tiene más de 5 o 6 años de un trabajo de desarrollo, de un tema que nosotros le denominamos tema generador, porque el tema de cuestionar las instituciones, en el caso del CNE, como condición para poder ilegitimar las decisiones del árbitro, ¿verdad? Ese tema hay que trabajarlo no simplistamente. Yo quisiera que aprovecháramos un poco, porque yo digo siempre que es difícil hacer pedagogía política por televisión, pero para el público, para descifrar el discurso de Capriles, por ejemplo, yo creo conveniente recomendar incluso un texto, que lo traje, no sé qué cámara me puede ponche aquí. ¿Qué cámara me ponche aquí, compañero? ¿Cuál de ustedes? Ahí está bien. ¿Ok? El trabajo de... Un elefante, lenguaje y debate político. Este es un lingüista norteamericano que descifra el discurso de los neoconservadores en Estados Unidos. Es parte de una tecnología de la campaña electoral, la usó Obama, por cierto, donde él plantea que hoy por hoy, en el mercado político, en el marketing electoral, no sólo con la dinámica de guerra sucia como el que hace JJ Rendón, que ese sería como una cosa... Yo le voy a dar cierta dignidad intelectual al planteamiento para que trabajemos con eso en la línea de investigación y para ese mascarar eso. Este autor plantea lo biconceptual en el manejo de la campaña y del discurso. La estructura del discurso. Es biconceptual en el sentido que es un doble lenguaje. Orgolidiano. Fíjense que recupero también la idea del cambio al sentido de las palabras. Usted puede decir como Carlos Andrés sí y no, o todo lo contrario. Yo escribí un artículo sobre el estafo intelectual de Caprile y además le metimos el arquetipo de Camaleón porque exactamente es la figura que más simbólicamente se acopla a su comportamiento. ¿Y para qué sirve el lenguaje? Para el engaño, la astucia, la razón astuta. Fíjense que aquí es una cosa perversa porque aquí se pierde cualquier noción de frontera, de lo ético. Todo vale. Entonces, en cierto sentido, usted diría, bueno, ¿y cómo se engancha alguna gente en términos electorales, en términos de salir a un proceso de ejercicio de la violencia? ¿Sobre hacer una estafa? Por ejemplo, la idea de que está vendiéndose que ellos ganaron las elecciones. Me parece que es un encuadre, un marco que no tiene sentido, viabilidad política electoral o de que pueda justificar la convocatoria de nuevas elecciones, pero sí sirve para enervar las emociones, radicalizar las posiciones, tener un motivo para un proceso de confrontación. Por eso yo también sostuve desde el comienzo, no sé si te acuerdas, que en algunos programas, antes del programa contigo, con el compañero que seguimos dando y dando, que tuvo cierta relevancia, porque yo planteo que Capri le iba a usar el escenario electoral con otros propósitos. ¿Y lo planteó antes de las elecciones? Sí, cómo no, sí, trabajamos eso como un tema donde está, es marcado la... Claro, no es Capri, pues al fin de cuentas es el imperio, tampoco le damos la relevancia de que él está haciendo una estrategia, que montó una estrategia, no compañero, está siguiendo un guión. Ni es Capri ni es ningún asesor estrella que tenga la... No, 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 en esto hay que también ser serio, y por eso yo he hecho un esfuerzo, un intento de que se descifre lo que está detrás. Profesor, hoy los titulares de la prensa, bueno, pedimos una auditoría, no una mamarrachada, ayer el discurso del señor fue bastante agresivo, la verdad es que se robaron las elecciones, dice este titular, Capri le da un ultimátum al CNE, dice la otra prensa, eso, bueno, es noticia, no solamente nacional, sino internacional, porque aparte de que se posiciona ese discurso en una parte del sector político nacional, una parte que en este momento, en este momento, tiene la representación de la oposición, pues también tiene todo el eco de medios, todo el concierto de medios, que lo apoye, vamos a ver la gestualidad, las palabras, para que usted nos diga qué es lo que se está tratando de decir al país hoy, cuando hay que decirlo. Bueno, ya se había hecho una auditoría el día de la elección, pero la oposición encarnada en el señor Capri le solicitó la auditoría del resto, del material físico de las elecciones y el Consejo Nacional Electoral la aceptó, porque entonces se da un ultimátum para hoy, qué va a pasar el día de hoy, vamos a escuchar lo que dice Capri le. Porque la verdad del tamaño de nuestro país es que ustedes se robaron las elecciones, esa es la realidad. Ustedes se robaron este proceso electoral y son ustedes los que tienen que explicarle al país y al mundo. Señores del Consejo Nacional Electoral, ustedes le dijeron al país y al mundo que aquí se iba a realizar una auditoría. Nosotros esperamos hasta el día de mañana. No vamos a esperar más tiempo. Hasta el día de mañana ustedes hablaron de que la auditoría arrancaba esta semana, mañana es jueves. Bueno, ¿qué puede leer usted de ese discurso, de ese tono? Bueno, de toda la información, si se puede llamar así que dio ayer el candidato. Fíjate, vamos a tomar en cuenta seis días antes o la semana pasada. Yo traje con la idea del escalamiento de la argumentación de Capri en relación a la auditoría y los matices, es decir, cómo se va acentuando un proceso que denominamos escalamiento porque es de radicalización o de treta sistemáticamente como metamorfosis, cambiando de un lado para otro. Empezaron con el planteamiento de la auditoría y con planteamiento genérico. Luego entraron en la idea de que, bueno, el problema es la boleta y le sumaron el problema de los cuadernos, ¿ok? Tratando entonces de llegar al punto en el cual está suyacente en las declaraciones de Capri. Bueno, ya aumenta la guerra, la confrontación, ¿ok? A la violencia incluso, porque la violencia no es que tú digas maten a alguien, asalten un CDI, pero si tú desarrollas una predica contra los cubanos, es como decir, si tú desarrollas una predica con antelación de tres años sistemáticos que usted le metió al CENES, tú puedes de golpe ni siquiera mandar a tomar los CENES porque, fíjense, ahí se planteó el día de martes que se hiciesen movilizaciones contra las sedes regionales del CENES y si hay una predica previa de preparación política, ideológica, psicológica de la gente de predisposición porque se siente robado en su administración de voto, cualquiera compañera asume en la práctica una acción concreta partiendo de una motivación que está inducida por esta... Es una autoría intelectual, incluso con la declaración de Capri, yo la puedo tomar como una autoría intelectual de cualquier hecho que se señale a partir de hoy, perfectamente. Eso pasó con la violencia, donde él dice, yo no llamé a la violencia, pero... Entonces, cuando usted revisa el contexto, él encuadra, casualmente, este autor norteamericano trabaja con el marco, el enfoque. Hay un encuadramiento, una predica de carácter fascista, porque una parte de la población está cautivada o seducida por ese discurso, por cierto. ¿Está cautivada previamente? Sí, no, el trabajo previo, te estoy diciendo, por ejemplo, la predica anticomunista, con todos los perjuicios que rodea, digamos, esa mentalidad, es una cultura, incluso este autor plantea una cultura. Y yo creo que aquí hay gente disociada mentalmente, emocionalmente, que yo decía, incluso con el presidente Chávez, yo decía a veces a Chávez, cualquier loco le mete un tiro, porque el arquetipo de Chávez represivo, autoritario, eso que manejaron ellos del 2008... Que ahora dicen que no manejaron. Ojo con eso, yo decía, esa es la preparación psicológica, política de una muerte física. El Caprile hoy, con su declaración, está preparando las condiciones para una confrontación de calle, con otro propósito, deliberadamente. ¿Ok? Y eso hay que denunciarlo con fuerza, porque esa es la preparación psicológica, es una apresta operacional, dicen los militares, es una apresta operacional de punta de vista psicológico, de masa. ¿Preparando para un escenario de violencia? De confrontación. De confrontación. Mire, vamos a ver, esta declaración es un diputado de la oposición, es el suplente de la señora María Machado, María Machado, directora de Súmate, ese organismo, que hace 11 años, en el 2002, querían camuflar, querían poner un referéndum consultivo, como si fuese un referéndum revocatorio, y con esa excusa llevaron al país también a la confrontación, intentaron quebrar la economía nacional. Esta diputada era la directora de esa organización llamada Súmate, que hay que ver qué tiene, que ver con todo esto que estamos mirando ahora, el hackeo de páginas y todo esto. Este joven, que es el suplente de esa señora, se deslindó de la candidatura de Caprile, ya lo había hecho de la mesa de la unidad, y estuvo aquí con nosotros previo a las elecciones, para decirnos por qué, cuáles eran las razones. El desconocimiento del resultado electoral estaba cantado. Veamos. Agradecido por la presencia de los medios de comunicación el día de hoy, Marte Santo, me acompaña en esta rueda de prensa el diputado por el Estado Lara, Andrés Avelino Álvarez, y el diputado por el Estado Súmate, Carlos Vargas. La metodología de la rueda de prensa, vamos a leer nuestro pronunciamiento, nuestro comunicado el día de hoy, y por supuesto, ahora una ronda de preguntas y respuestas, que serán respondidas por el diputado Carlos Vargas. Al pueblo venezolano. Luego de alertar que prácticas perversas rodeaban a la mesa de la unidad democrática, el 30 de octubre del año pasado, al denunciar públicamente que se había convertido en un cenáculo para la repartición de cargos, en un cogollo que gerenciaba la política opositora, cuando en una primera fase participaban más de 30 partidos nacionales, que después fueron disminuyendo para llamarse el grupo de los 20, luego el grupo de los 15, más tarde el grupo de los 10, en un interín el grupo de los 5, y ahora el grupo de los 3, que dejaron de responder a los intereses de sus militantes, de los partidos, y más preocupante aún, de los intereses de nuestro pueblo. La situación se mantiene. Hoy sigue condenada con su accionar a un escenario de derrota permanente por los grupos que orientan la política, o desean intereses económicos y no precisamente políticos. Tal ha sido la gravedad de la situación que en las últimas semanas la opinión pública nacional y el Parlamento han sido convulsionados por dramáticas denuncias sobre hechos de corrupción donde aparecen involucrados colegas diputados de la Mesa Unidad Democrática recibiendo importantes cantidades de dinero, no precisamente para el beneficio de la ciudadanía, sino por el contrario, para el beneficio de sus bolsillos. Quedaba una referencia, y así lo dijimos, muy esperanzadora, como la elección de los gobernadores, y alertamos a los criminales de no sacar la tarjeta unitaria en las pasadas elecciones del 16 de diciembre de 2012. Nos atacaron, nos descalificaron, y nos vilipendiaron. Cuando dijimos, la importancia de la tarjeta unitaria. Desde la MUD, prefirían preservar el medidor para la repartición de cargos que garantizar acuerdos para obtener las victorias necesarias en estos espacios regionales. No, mira, ese video fue anterior, ese fue el momento en que ellos se deslindaron de la MUD. No sé si podemos ver aquí, esto fue aquí en la página web de Venezolana de Televisión, y aquí dice claramente Ricardo Sánchez, Capriles pretende ser estudiante como carne de cañón, y denuncia, ¿lo vemos? Aquí está. Y denuncia en esta entrevista que le hicimos aquí que ellos no van a reconocer las elecciones parlamentarias. El rector Díaz del CNE, vamos a ver si podemos ubicar el video 10, el propio día de las elecciones, como a las cinco y media de la tarde, Leopoldo López, de un voluntad popular, socio de Capriles de toda la vida, ¿verdad? Está llamando a la juventud a que se quede en la calle, que chequeen las mesas electorales, una situación que en ese momento generó bastante tensión. Y hubo una declaración del rector Díaz del CNE en la cual el discurso es ambiguo también. ¿Qué tiene que ver en este escenario que usted ha dicho, es la preparación para una confrontación, que autoridades no políticas, o sea, supone que el rector Díaz no debe ser político, ¿verdad? Tenga un discurso paradójico también en ese sentido, que por ejemplo, Monseñor Urosa Sabino, que es el máximo representante de la Iglesia Católica, de la cúpula de la Iglesia aquí en Venezuela, desconozca la violencia que generó este discurso y las muertes que hay allí. ¿Qué tiene que ver por qué esos actores entran en juego y de qué manera tienen peso? Para darle legitimidad o fuerza a una ilegitimación del árbitro. Porque, es decir, el árbitro ha venido siendo atacado intentando minarle su credibilidad, la confianza, es un rejo previo porque las acciones de calle o la confrontación o las acciones militares están precedidas, hay una antelación en la preparación política y en este caso psicológica. Eso hay que entenderlo. Y además, es un guión, Tania, que tú lo puedes descubrir fácilmente acudiendo un poco a la historia. Voy para atrás un poquito en el mundo porque yo me he puesto a estudiar esto también en términos de los contextos. Como es un guión, es un manual, es una orientación estratégica, es la nueva estrategia imperial. Entonces, tú ves la primavera árabe y ves Egipto, el reino de Egipto es un fenómeno parecido al nuestro porque, o sea, va a ser algunas diferencias en cuanto a la intención de voto y el resultado final, se monta todo un proceso. Lo ves en los países, en Túnez, lo ves en los países de Europa y el Este, donde se ve un fenómeno parecido y la acusación de fraude o la acusación de trampas electorales o la denuncia de los derechos humanos, es decir, hay una agenda que tiene unos temas generadores permanentes. El cuestionamiento a las instituciones del Estado. Fíjense que no es solamente el CENES, porque aquí vamos, aquí vamos a un escalamiento y está cantado. Fíjense, son tres cosas que van juntas. El escrutinio, pero ahí pasamos a la impugnación con el Tribunal Supremo, se va a decir lo mismo. Tampoco se va a reconocer. Exactamente. Es como decir, vamos a usar estos escalones que están en los derechos constitucionales o los derechos que consagran garantías para el ciudadano, que está consagrado en la Constitución. Pero hay un uso y yo lo planteo en otros escenarios lo he planteado, hay un uso oportunista de la legalidad. Y en este sentido hay un planteamiento de combinar formas de lucha legales y no legales, pacíficas y no pacíficas, armadas y no armadas. Esa combinación responde a una lógica que migra de un lado a otro. Y el 14, por ejemplo, yo estuve viendo y analizando el 14 y el 15 con estos lentes estuve leyendo casi con atelación previendo un escenario de confrontación. Y yo te puedo decir a ti que en algunos casos ahí se combinaron esos aspectos de las operaciones psicológicas de enervar emocionalmente a la gente prepararlas para lanzarlas a la calle con preparativos que no se desarrollaron pero que están subyacentes porque lo hemos denunciado también de esa combinación de formas de lucha. Ellos, por ejemplo, no pueden dar un golpe en frío de rebelión militar pero sí pueden generar el síndrome de Rosendo. ¿Qué es el síndrome de Rosendo para mí? Una parálisis e inhibición de las fuerzas de seguridad del Estado sobre la base de que no tiene claro el escenario. Es decir, no puede salir a reprimir porque no puede mantener orden público o lo va a acusar de autoritario o criminal. Solo que no les funcionó. Es un trabajito que más que producir una rebelión están tratando de fracturar la línea de mando inhibiendo y paralizando los componentes que puedan responder ante desordenes públicos. Luego tampoco se pudo generalizar la acción de violencia porque fue confinada. Aparte que fue abortada fue confinada. Sí, actúa el Estado en este caso. Claro, entonces no pudo desarrollarse el escalamiento. Sí, porque venía la marcha que no se dio. Ahora hay una convocatoria a la marcha del primero de mayo también en el tono que se convocó el día de hoy. Están haciendo una serie de actividades que están encadenadas que están dentro de un guión. Por eso yo digo que hay que hacer que hay que hacer un esfuerzo por conocer esto para poder tener los elementos de alerta temprana para enfrentarlo y en eso está abierta digamos nuestro aporte sistemático. Ya nos va a decir cómo comunicarnos con ese aporte porque es importante profesor. Vamos, ustedes escucharon la explicación que da el profesor Carlos Lam. Vamos a ver lo que decía un vocero el más radical más de ultraderecha de la oposición el día de las elecciones y las declaraciones de una autoridad del CNE. Una campaña una campaña como lo dijimos lleno de irregularidades también ha tenido un día electoral lleno de complicaciones lleno de dificultades que han tenido que enfrentar los ciudadanos los testigos algo fundamental es la participación en las auditorías ciudadanas en ese sentido en ese sentido queremos en ese sentido queremos reiterar la invitación a todos los venezolanos a que regresen a que estén en su centro de votación fundamental hermanas y hermanos venezolanos que participemos masivamente en este proceso de auditorías hoy es un día de 24 horas que puede durar 6 años y durará 6 años en algunos centros de votación donde hubo la presencia fuera del radio comprendido por el Consejo Nacional de puntos de partidos políticos haciendo proselitismo político hubo en algunas circunstancias decretemos el Consejo Nacional Electoral que se haga la auditoría ciudadana que siempre hemos hecho con el 53% de los comprobantes de votos que en esta oportunidad y dada que la diferencia es de apenas 200 mil votos entre candidatos y que estamos viviendo una situación de un país altamente polarizado para garantizar la tranquilidad de la familia venezolana y sin poner en duda en este momento de mi parte los resultados que estamos ofreciendo como Consejo Nacional Electoral que se abran el 100% de las cajas de los comprobantes de votos y se haga la auditoría ciudadana al 100% de los comprobantes lo que nos dijo allí el rector Díaz era cómo se hacía cuál era el procedimiento que hay un plazo para hacerlo tenían que ir inmediatamente las fuerzas de la oposición al Consejo Nacional Electoral solamente fueron tres días después después además de que se produjo todos esos actos de violencia de racismo de segregación de un pueblo contra el otro pueblo de acoso de hostigamiento de esas cosas tan horrendas que nosotros los venezolanos no quisiéramos haber visto nunca solamente después fue el comando de la derecha a llevar ante el Consejo Nacional Electoral un procedimiento que repetimos el día de hoy es administrativo no tiene que ver con los resultados electorales y que sin embargo le sirve de excusa de acuerdo con lo que nos ha enseñado aquí el profesor Lanz al ex-candidato Capriles para darle un ultimátum al Consejo Nacional Electoral y a aupar a susar el fuego Gonzalo nos tiene información que están haciendo los tuiteros desde anoche esa tropa de Mario Silva Mario Silva ha estado propiciando una tropa tuitera y ha generado la verdad es que un revuelo a través de las redes que tiene algún resultado Gonzalo si Tania se mantiene en primer lugar de tendencias en el twitter esta etiqueta que dice Capriles fascista asesino yo no sé si ustedes pueden tú puedes hacerle eso aquí donde dice tendencias fíjate porque hay una señora que me dice mentiroso por aquí dice tendencias Venezuela y se ve en primer lugar Capriles fascista asesino lo tenemos ahí aquí está de segundo lugar dice se robaron las elecciones pero en primer lugar dice Capriles fascista asesino entonces para la señora que me está diciendo que todos tienen acceso al trending topic y que no mientas ahí está entonces fíjate acá tenemos la opinión de personas que nos han que nos han contactado y que están también siguiendo esta etiqueta y más allá de eso se encuentran pues opinando en cuanto a lo que estamos desarrollando el día en el programa aquí dice Dante ahora te disfrazas de manso corderito porque sabes lo que te espera nos dice Luis Francisco nos da mucho dolor por los hermanos fallecidos pero eso no se queda así Braulio dice no perturbes la tranquilidad de un pueblo manso no juegues con candela queremos paz Ana nos dice Dios conceda la victoria a la constancia vamos tropa que nos queda mucho trabajo y revolución por hacer Capriles fascista asesino y finalmente nos dice Javier Yaguaracuto dice tarde o temprano llegará el momento en que pagues por todos tus crímenes no quedará impune es parte Tania de lo que nos dicen nuestros usuarios a través de Twitter arroba este de canal 8 arroba Tania Pesup y arroba Gonzalo Pizzo Chacón 1 bueno gracias Gonzalo mira viendo aquí lo que nos decía Ricardo Sánchez esto fue el 3 de abril y fíjate lo que él decía aquí textualmente había intereses intereses y actores que quieren aprovecharse pretenden utilizar a los estudiantes como carne de cañón con un plan que comienza el 12 de marzo un plan de agitación con presencia en las sedes regionales del Consejo Nacional Electoral tratando de desconocer al árbitro internacional y después dice tiene componente internacional con las declaraciones de la subsecretaria del Departamento de Estado Roberta Jacobson se pretende usar la tribuna parlamentaria para que desde afuera se ataque a Venezuela lo parece una una procesía pero no lo sabía él porque era parte de ese comando y decidió deslindarse porque nos dijo aquí pensó en el futuro de sus hijos y no quiere un país lleno de violencia además devastado por fuerzas transnacionales que van tras nuestros recursos naturales principalmente el petróleo vamos a hacer un corte al regreso seguimos conversando con el profesor Carlos Lanzo la mañana todos junto a la pantalla sintonizamos los logros la acción revolucionaria el canal de todos los venezolanos la comisión más económica la organización de naciones unidas la organización de naciones unidas los echos y logros de la gran misión Javier Muzfafa por la confianza en el sistema electoral juro a nombre de la lealtad más absoluta al comandante Hugo Chávez Hugo Chávez Fría para mí es un padre ya no existe la miseria los trabajadores aseguran que no permitirán atrapamiento la necesidad de su participación nos vamos para la calle a construir la fuerza que dé continuidad a esta revolución allá está el cerro de macanao hijo ¿lo ves? sí abuelito forma parte del parque nacional laguna de la respira hoy es el mar su fuerza hizo que se alejara la lucha por vuestra independencia así como el billete de 20 bolívares este gran parque nacional es un bien de todos los venezolanos por eso debemos protegerlos y cuidarles nosotros creemos que ganamos las elecciones creo que es el único ser humano en este planeta que ha perdido dos elecciones presidenciales en menos de seis meses no hemos encontrado un registro similar hemos buscado en internet en distintas fuentes y no hemos encontrado en todo el mundo un solo ejemplo que le quite a este señor el récord Guinness realidades que desmontan mentiras señor haz de mí un instrumento de tu paz allí donde hay odio que yo ponga el amor allí donde haya discordia que yo ponga la unión allí donde haya un error que yo ponga la verdad allí donde haya duda que yo ponga la fe allí donde haya desesperación que yo ponga la esperanza allí donde haya tinieblas que yo ponga la luz allí donde haya tristeza que yo ponga la alegría asumo yo el compromiso de San Francisco de Asís en esta oración quiero ser instrumento de paz de amor, de unión, de verdad de fe, de esperanza, de luz y de alegría de esta patria Movimiento por la Paz y la Vida El canal de todos los venezolanos Junto a la pantalla sintonizamos los logros La acción revolucionaria Tardegando por la vida Tardegando pueblo y yo Estamos con más de un día en toda Venezuela 7 y cuarto de la mañana para comentar una noticia que quizás nos es un poco de indignación el día, estos días que pasaron ahorita anteayer, en la embajada de Londres en Gran Betraña en Gran Bretaña seguidores de Capriles en las afueras de esta embajada hizo una protesta bastante indignante resulta que se pusieron afuera con algunas pancartas estábamos comentando antes de comenzar el programa esta pancarta, fíjate, dice está en inglés, con la pancarta dice recuerden las Faglands refiriéndose a las Islas Maldivas a las Islas Maldivas dice recuerden las Faglands, Irak, Libia nosotros merecemos igual la atención de parte de Gran Bretaña porque Venezuela también tiene petróleo y mucho más esto pidiendo descaradamente una invasión por parte de Gran Bretaña a nuestro país es parte de lo que dicen los seguidores de Capriles ¿qué te parece esta protesta? bueno, nos llena uno de una profunda tristeza de verdad que haya venezolanos que digan esas cosas de cómo se llega a ese extremo profesor, tengo varias preguntas aquí para usted voy a desviarme un momentico del tema porque tengo que decir ayer se produjo un desayuno en un hotel de Caracas tenemos los datos confirmados entre el rector Vicente Díaz del Consejo Nacional Electoral y un alto vocero de la oposición política el señor alcalde metropolitano quien por cierto dejó en su gestión una cantidad de funcionarios públicos despedidos que estaban ayer nuevamente en la Plaza Bolívar de Caracas protestando pero se produjo esta reunión de desayuno y nos llama la atención que se haya realizado el día de ayer y después en la noche hubo este discurso tan encendido tan agresivo de parte de Capriles solamente lo dejamos allí sobre la mesa como un dato más de información periodística que aporte para la discusión y para el análisis le digo que son varias preguntas profesor una este bueno cómo puede llegarse a ese extremo de lo que nos contaba Gonzalo que se despoja la persona que es víctima de ese de esa colocación de ese material ideológico se despoja de cosas que son principios de vida es decir hay gente que delinque que va y asalta una casa asalta un CDI se mete en la habitación de una persona le rompe los bienes acosa agrede físicamente a una persona y cree que no está cometiendo un delito la misma cacerola es un acto muy agresivo contra el vecino que es con quien te vas a encontrar todos los días y cree que no se está actuando mal esta persona que está pidiendo que invague el país bueno aparte de la ignorancia de no saber lo que ha ocurrido en Libia y en esos países después de la invasión que no es que dividen a la población entre opositores y entre los favorables a la invasión y los otros sino que todo el mundo pasa a hacer un daño colateral y simplemente viene y se posiciona el imperio sobre la riqueza y absorbe todo y la población se queda muerta de hambre busquen ustedes Libia hoy y vean lo que está pasando allí para entender la profundidad de este planteamiento ¿cómo se llega a ese extremo? es un trabajo que se puede decir que es intersubjetivo está en la mentalidad está en las emociones rabia odio frustraciones escepticismo todo eso parejo es una carga emocional que puede explotar puede explotar se puede direccionar ok porque cuando tú dices vamos contra la sede del CNE o los cubanos son los responsables los vamos a sacar de aquí de cualquier manera tienen que ir porque van contra los CDI es verdad que contra la instalación del CDI es como la concreción física pero detrás de eso está una simbología una prédica fascista contra los médicos cubanos eso en el fondo ¿cómo llega la gente a hacer eso? es que eso es un proceso de preparación decía antes de mentalización incluso la propia campaña yo estuve revisando la propia campaña de Capriles que lo denuncia así es una preparación para una confrontación de carácter político y con connotaciones militares porque fíjense yo le hablaba de la combinación de las formas de lucha ellos están combinando formas de lucha pacíficas y legales porque le interesa crear una masa crítica en la denuncia en la movilización que permita desencadenar o sea en una fase determinada pasar a acciones violentas que no tienen carácter armado pero que entre esas acciones violentas puede haber grupos armados fíjense que no hemos llegado todavía allí es legitimar la violencia pero escalonada políticamente porque hay gente que está en el estado digamos está en el equipo estratégico de la MUC que tiene estas experiencias que viene de la izquierda yo no lo que no hago me da pena nombrar a los ETA me da vergüenza pero que ya saben que es la estrategia la sabia combinación de las formas de lucha que es articular diferentes procedimientos usando por supuesto fíjense que van a van hacia una meta imposible para lograr lo posible van a la impugnación y van a pedir nuevas elecciones es un imposible pero hace posible la acumulación de fuerza en la coyuntura polarizar y organizar a su gente para la confrontación y empezar a actuar porque eso está clarito ellos no pudieron desarrollar ese plan el 15 pero ahora si lo pueden montar de nuevo porque acciones de calle combinadas con acciones violentas mosca que va a aparecer la acción armada de grupos paramilitares sicarios fuerzas especiales norteamericanas lo que sea su propia policía que el presidente lo anunció tres veces mosca con la policía de Miranda y con la de Lara que tuvieron implicada el caso de la policía de Miranda tuvo implicada en los hechos del 11 en Fuerte Yaguno para mí ahí está el comisario Hermes Rojas de comando de la ICI que los asesora que los dirige es un grupo paramilitar que puede actuar perfectamente en acciones encubiertas porque no va a ser operaciones abiertas eso lo sabemos nosotros lo conocemos ellos están develados yo estoy abortando eso como concepción operativa aquí nadie va a estar sorprendido y el Estado tiene suficiente capacidad para responder a eso pero esto es un hecho político ¿no saben los actores que están llevando tal vez los que menos conocimiento tengan o quienes menos conocimiento tengan es la población ok por eso me estoy dirigiendo a las personas que incautamente van a una marcha hacen una cacerola salen a protestar y son carne de cañón como decía el estudiante Sánchez son masas de maniobra para un proceso que está a suyace no es evidente y van a decir hoy que yo estoy exagerando que estoy digamos creando unos señuelos para con fines propagandísticos comunicacional no estamos desmascarando eso porque eso es verdaderamente una amenaza y tú lo estás planteando revisa el twitter y me parece bien bueno que aparezca la gente de tropa porque esa impunidad que tenían ellos en el manejo de las redes sociales se les acabó también y hay una batalla en internet y creo que por ahí van las cosas pero usted revisa los contenidos la andanada de contenidos en twitter entonces es para volverse loco es para volvernos locos usted tiene que ver eso allí vamos a ver este video archivo por qué fue la gente a los CDI por qué fueron a decir cubanos y después toda la serie de ofensas y de agresiones la verdad es que eso no se ha dicho pero lo que sufrió ese pueblo cubano que está aquí acompañándonos trayéndonos salud educación y deporte ese día fue de verdad terrible fue una cosa muy lamentable ofensas robos asaltos agresiones físicas vamos a ver por qué este es el discurso que maneja la derecha como hasta los agregados militares me imagino que este agregado militar deben ser los agregados cubanos no creo que segan los agregados de Estados Unidos que han sido expulsados todos sino de los agregados cubanos agregados militares como también forman parte de esta red de comunicación no a la opresión no a la dominación cubana no al odio no a la mentira y que se escuche en La Habana que se escuche en La Habana yo soy venezolano usted ganará las elecciones en La Habana yo voy a ganar las elecciones aquí en Venezuela si hay un médico cubano que esté prestándole un servicio a nuestro pueblo como yo sé que hay muchos y quieren la nacionalidad venezolana yo los voy a dar la nacionalidad venezolana los caballeros militares del gobierno cubano salen de la fuerza armada nacional bolivariana y hago una pregunta si yo entro por ahí por la bodega la entradita y me vengo con una franela roja yo vuelvo con el mismo tema si yo vengo por acá con una franela roja dice que si viene con una franela roja si le venden harina de maíz bueno profesor para cerrar para concluir hay otra parte del discurso que nos ha llamado la atención en esta campaña en la campaña del 7 de octubre que es que el candidato el que fue candidato el 7 de octubre y fue candidato porque ya no lo es en este momento el 14 de abril decía se vestía como Hugo Chávez utilizaba la frase de Hugo Chávez bueno dijo que después de la partida física del comandante entonces ahora si era una persona con la que él conversó y Chávez si era el bueno y el malo es maduro pero esa mimetización eso que oye a uno sorprendía a veces causaba risa pero imaginamos que eso tiene un propósito de disfrazarse de Chávez y de chavista en un momento electoral mientras por otro lado está hablando y está segregando a los chavistas fíjate que aquí cobre importancia de nuevo y que tiene perdón pero que tiene que ver eso con el resultado electoral a que parte de la población puede haber afectado ese discurso fíjate yo estaba hablando que hay una tecnología hay un enfoque que han desarrollado los neoconsoladores en Norteamérica incluso a veces denunciado por la COF o este autor del manejo biconceptual el doble discurso como un agente de izquierda progresista termina votando por la derecha él lo describe me parece una crónica excelente de cómo opera eso en términos de sociología electoral de comportamiento electoral y las tretas y el uso que hacen de procedimientos de mimetizarse de agarrar consignas o planteamientos por ejemplo en el área social por qué jugar un poco con las misiones por qué la simbología con los colores la bandera etcétera etcétera por qué incluso se atrevieron a meterse a reivindicar a la primera o al mismo Chávez el combate Chávez su herencia su legado de alguna forma por conseja de los asesores y por producto de este enfoque tratando de resaltar entonces que no son antichavistas moribundos o foribundos como eran recientemente sino tratando de llegarle a un sector porque ahí efectivamente el blanco audiencia esa política ¿cuál es? ¿cuál es? un sector desengañado irritado por cuál o tal error nuestro o déficit en nuestra gestión que entonces se deja enganchar con la propaganda elemental simplista pero que funciona porque este es el otro elemento es una cosa que uno dice bueno como sin pensamientos críticos la gente se deja domesticada se subordina de alguna manera es inducido incluso a actuar contra sus propios intereses porque eso es lo contradictorio incluso del término electoral es intención de voto pero cuidado si pasando a la acción el propio esto es toda la población inducido por esta prédica irracional como lo querramos ver puede llegar a un nivel de confrontación de calle que esto es lo peligroso sin tener pleno conocimiento sin estar consciente incluso ellos que hablan de libertad y democracia ahí hay una manipulación ahí hay un condicionamiento operante casi conductistamente es decir condiciona la conducta de las personas para inducirlo incluso actos de violencia o hacer carne y cañón o en este caso empantanar el proceso porque esto va para largo yo no creo que eso termine ahora esta semana porque vamos hacia la impugnación luego al pedimento de repetir las elecciones el imposible que hace posible la desestabilización el plan que suyace que es el imperio que está detrás de eso también puede ocurrir que esas personas de repente se den cuenta de que están siendo ganados exactamente nuestra acción educativa pedagógica para que y la denuncia oportuna crítica frente a eso y esa es la parte de la tarea de los medios de comunicación y nuestra acción en ese sentido ¿cómo acceden los usuarios al trabajo que ustedes vienen desarrollando investigación tenemos un blog que se llama comunicadores en acción comunicadores en acción 2012 comunicadores en acción 2012 blog spot ahí está toda la literatura de abril del año pasado que tenemos todas las investigaciones que hemos hecho se consigue en internet por supuesto y estamos en una batalla acampal con el twitter comunicadores 21 donde le estamos respondiendo exactamente el escalamiento que tiene Caprila en relación a la auditoría denunciando paso a paso eso arroba comunicaciones 21 comunicadores 21 comunicadores estamos con tropas y estamos empatados con la tropa sí bueno también tenemos que empatarnos con la tropa cuando manejemos más las herramientas igual bueno nos vamos a despedir con esa tropa nos vamos a dejar con Gonzalo Chacón ah no pero antes vamos a escuchar hubo dos eventos políticos importantes el día de ayer Diosdado Cabello desde el estado Anzuategui exige justicia para las acciones de violencia y la asamblea nacional instaló ayer una comisión mixta que preside el diputado Pedro Carreño y están integrados por diputados bolivarianos en este momento que va a investigar en profundidad esos hechos de violencia hoy a las 11 y media de la mañana hay una rueda de prensa de los colectivos de comunicadores esto va a ser en el museo boliviano donde se va a presentar el expediente informativo fotográfico con videos de las acciones de violencia para que los medios nacionales internacionales que no han tenido acceso que no han mirado hacia ese lado pues puedan tener esa información de primera mano se las vamos a ofrecer los comunicadores venezolanos con sospechino con sospechino